Si te miro a los ojos puedo encontrar La respuesta es que nunca me vas a dar Si me encuentras callado debes saber Que hago esfuerzos gigantes para entender Esta tarea sencilla puedo jurar Encontrar pretexto para intentar Una nueva caricia que me deje ver Un poquito secreto de esta mujer Lo que no me dice, lo que no me da Lo que me reprocha cuando se va Les mire una noche pudiéndote ver Desnuda encendida, brillando la piel Y luego esos días de guerra total Aquella manía de dejar de hablar Las mañanas frías, nada que hacer Un grito en el pecho por esta mujer Un ángel dormido con miedo a volar Un leño encendido en medio del mar Pagado un barrante que no alcanza a ver El próximo sitio donde irá a caer Terrible acertijo para descifrar Cuando una mujer no se deja amar Los hilos del diablo, las manos de Dios Un líder inquieto con su propia voz Quien me abre la puerta para ir a jugar Quien me cuente un cuento que me haga soñar Quien nutre mi aviento con tanto calor Quien ciega mis ojos opacando al sol Quien traga la magia a nuestro lugar Quien parece a veces tan loca de atar Quien me da la vuelta y me hace perder Quien tiene el secreto es esta mujer Quien tiene el mejor Quien tiene el hecho de ser